Son muy contados los animes que han logrado ser llevados exitosamente al formato live action. Y aunque Jimmy Neutron tenía demasiado potencial, tristemente se quedó sin una adaptación fiel al anime que todos vimos y tanto adoramos. Sin embargo, muchos estudiosos del tema insisten en haber encontrado más de una similitud entre el anime del cabezón y la serie Malcolm Meld en medio. En sus respectivos universos, ambos niños son genios, y en sus inicios tendrían problemas para adaptarse a la vida común, rodeados únicamente por seres normales. Ambos solo querían disfrutar de la vida nocturna y ejercer las actividades de un vándalo común. En el caso de Jimmy, solo quería ir a Retrolandia por la noche y ser tratado como alguien maduro. Jimmy solía admirar a los chicos en onda como Nick Dean, un inmigrante latino al que le valía ovo la escuela. Y no tenía papás. Su contraparte live action actuaba de forma similar. Malcolm quería ser tratado como alguien normal, y no ser catalogado como un krill boy. Solo buscaba ser popular y pasársela a toda madre. Al igual que Jimmy, Malcolm también admiraba a una persona que constantemente desafiaba a la autoridad, y tenía la osadía de enfrentar a sus padres. Desgraciadamente, ninguno de los dos genios podía escapar de su destino, y ambos pasarían a lo más bajo de la pirámide social de la escuela. Aquello incluía tener amigos bien curiositos, pero de buen corazón. Coincidentemente, ambos protagonistas llegarían a tener un mejor amigo asmático, con problemas de visión y padres sobreprotectores. Las familias Wiser y Kenarvan llegaban a ser bastante parecidas, y a la vez muy distintas a las familias de Jimmy y Malcolm. Hay un episodio de Jimmy Neutron, en donde Carl invita a Jimmy en una pijamada, pero el cabezón no es capaz de respetar y adaptarse a las reglas de la familia Wiser. Al Jimbo le daban asco las costumbres en el hogar de los Wiser, aún sabiendo que la familia tenía múltiples enfermedades y alergias. A Jimbo le sudaba la seguridad de la familia Wiser, y se fugaría a mitad de la noche a su laboratorio clandestino, creando así las píldoras no certificadas, que bien pudieron haber matado a la familia Wiser. Las píldoras habían neutralizado las enfermedades de la familia Wiser, haciéndolos creer que eran invencibles e inmunes a la muerte, pero el efecto se acabaría rápidamente, colocando a la familia Wiser en una situación de alto riesgo físico. En Malcolm hay un episodio sumamente parecido. Malcolm es invitado a tener una pijamada con Stevie, pero tampoco es capaz de adaptarse y respetar las reglas de la familia Kenarvan. Malcolm gozaba de corromper la mente de Stevie, y cuestionarle todo lo que sus padres le habían enseñado. Al igual que Neutron, Malcolm también se fugaría de casa de los Kenarvan, con la diferencia de que éste se llevaría consigo a Stevie, poniendo en grave riesgo físico la vida del pibe. Malcolm se pasaba por la raja a la seguridad de su amigo, al igual que Jimmy, quien usaba generalmente al Carl como conejillo de Indias. Estaba claro que ninguno de los dos genios valoraba la vida de los seres a su alrededor, y solo buscaban la satisfacción propia. Afortunadamente, Carl y Stevie aprovecharían bien su desarrollo de personaje, y se librarían pronto de la tiranía y el abuso de este par de cabrones, y eventualmente las cosas se saldrían de control. Y ya que hablamos de la poderosa familia Weiser, en ese mismo episodio, los padres de Jimmy aprovecharían el fin de semana, para asistir al evento más esperado por Hugh Neutron, el Pato en Llamas. El Pato en Llamas era una celebración comandada por nudistas y adictos, que promovía el amor y la conexión con la Madre Tierra. El evento era tan grande, que tenía su propia versión en el universo de Malcolm, y la familia gastaría sus vacaciones yendo al Hombre en Llamas. No es un secreto que Jimmy Neutron no era la única serie en la que un amigo cercano a la familia intentó cortejar a la señora de la casa. El lado más pervertido y oscuro de Carl Weiser tendría a su contraparte live-action, en el poderoso Craig. Las conductas enfermizas de Felspar eran bastante similares a las de Carl. El mayor deseo de Craig era convertirse en el esposo de Lois, y aplicaría sus mejores técnicas de acoso y seducción para atraer a Lois y convertirla en ama y señora del calabozo nivel 45. Ambos seres oscuros solían detestar al esposo de su crush, deseando muy en el fondo ocupar su lugar. Y hablando de madres, Lois y Judy Neutron compartían algo más que el corte de cabello. Ambas pasarían los peores años de su vida intentando criar a sus hijos, los superdotados, y al principio tendrían la autoridad suficiente para controlarlos, pero eventualmente llegaría el día en que ambas tirarían la toalla. Judy Neutron aguantó por muchos años ser esclava de su esposo y de su hijo, y aunque el sexo con el chat supremo Hugh Neutron era increíble, tarde o temprano terminaría hartándose de llevar a cabo todas las labores domésticas de la casa. Judy eventualmente dejaría a la familia Neutron. Si como amigo Jimmy era un miserable, lo era todavía más como hijo. Tras la partida de su madre, el cabezón simplemente crearía una versión robótica de Judy Neutron, programada para proteger y mimar, reemplazando así instantáneamente a la mujer que le había dado la vida. A Jimbo no le importaba en lo absoluto el paradero de su madre, y se le hizo fácil. El de en medio también pecaba de lo mismo. En el cumpleaños de su madre, la propia Lois le daría dinero para que él y sus hermanos le comprasen un obsequio. Malcom y los dos monos solo pensaban en el beneficio propio, y se gastaron casi todo el dinero en caramelos. Lois había sido otra víctima de la opresión en casa, y aunque el sexo también era increíble con el otro chat de la serie El Poderoso Walter White, no pudo soportar la decepción de haber parido tres monos egoístas. Así que Lois abandonaría la casa. Y hablando del patriarcado, no se puede negar la enorme similitud entre Hal y Hugh Neutron. Ambos poseían el mayor nivel en el rango de personajes poderosos, y eran bastante polifacéticos. No requerían de mucho para conquistar a la mujer de su vida, salvo un poco de inocencia y, por supuesto, su evidente ninfomanía. Hal y Hugh Neutron solo buscaban dejar un legado de humildad, y buena moral en las mentes de sus hijos. Pero sin razón aparente, Dios les enviaría un hijo egoísta a cada uno. Una lápida que habrían de cargar en sus espaldas por el resto de sus días. Jimmy constantemente renegaba y sentía vergüenza por el hombre que le dio la vida, por el hombre que siempre estuvo allí para enseñarle los valores del hombre de bien. Jimmy sentía desprecio por aquel hombre que le financiaba sus cochinos experimentos, y no podía escoger un mejor momento que el día del padre, para demostrarle lo mucho que le asqueaba su humildad. Hugh era un ser de luz y padre amoroso, elementos que no significaban nada para Jimbo. Así que Jimmy intervendría al cerebro de su padre, otra vez de manera clandestina, para convertirlo en un hombre de onda. El Malcolm no se quedaba atrás. Malcolm, al igual que Jimmy, negaba a su padre siempre que tenía la oportunidad, y en más de una ocasión le dio la espalda a su padre para irse de puerco. Hay un episodio donde la familia de Malcolm se va de vacaciones con la familia Kenarvan, y Hal tenía planeadas muchas actividades con su hijo. Malcolm se defecaría en los ahorros y esfuerzos de su padre, y simplemente lo abandonaría en medio de la nada para buscar a los campistas sin brasier. Y no sería la primera ni la única vez. De hecho, también manipularía a Hal emocionalmente para conseguir un auto, apelando a la culpa que sentía el buen hombre por su recién difunto padre. Sí, Malcolm y Jimmy eran los villanos más despreciables de sus respectivas series. Con ese enorme cerebro, también llegaría una enorme carga de inseguridades para cada uno. Era evidente que ambos llegarían a sentirse amenazados, si un nuevo genio más joven llegase a la familia. Con el paso de las temporadas, Dewey demostraría ser un genio igual o superior a Malcolm, quien a diferencia de Dewey, era bastante mediocre en el campo creativo y musical. Reese era otro hermano que se ganaría los corazones de muchos, con su talento para la cocina. En pocas palabras, Malcolm comenzaba a perder su lugar como el único genio de la familia. Y por supuesto que el Christian Castro no lo permitiría. A Malcolm le excitaba sabotear el éxito de los demás, pero muy en el fondo sufrían su propia decadencia. Al infeliz no le bastaba con ser un genio en el pensamiento analítico y matemático, sino que buscaba imitar a su hermano Dewey para minimizar sus logros. Y ni hablemos de lo que hizo con la cena de Reese. Al igual que Malcolm, Jimmy tampoco podía tolerar el éxito ajeno, pero la vida le cobraría sus oscuras acciones en contra de la humanidad. En la familia de Jimbo había nacido un nuevo genio, infinitamente superior a Neutron, llamado Eddie. Eddie era el salvador que la humanidad necesitaba, y llegó a esta tierra para bajar el ego de Jimmy, quien se vio amenazado. No pasaría mucho tiempo para que Malcolm y Jimmy se ganasen el repudio de la escuela entera. El pueblo estudiantil argumentaba no tener oportunidad alguna en ningún concurso académico, ante la presencia de Malcolm y Jimmy. Y entre la horda de estudiantes fastidiados, destacarían dos chicas inteligentes, ambas llamadas Cynthia. Cindy nunca perdía la mínima oportunidad de molestar a Neutron, y aunque fastidiaba al cabezón por sacar mejores notas, en el fondo estaba enamorada de él. Así como Jimmy y Cindy tenían bastante potencial como pareja, lo mismo sucedía con sus contrapartes live-action. Malcolm y Cynthia estaban destinados a ser el uno para el otro. En un principio, Cynthia molestaba al Malcolm, y lo confundía siendo cruelmente sarcástica. Ambos eran un circo de hormonas en desarrollo, y eventualmente terminarían enamorados. A pesar de las sucias acciones que habían desempeñado, en el destino estaba escrito que Malcolm y Jimmy terminarían triunfando. Pero el camino al éxito no sería nada fácil. Ambos pertenecían a familias de clase media, y al no escuchar las lecciones de humildad de Hyuk y Hal, los madrazos de la vida tendían a ser más fuertes de lo normal. Pero con las caídas, también llegarían las oportunidades. Ambos genios tuvieron un episodio donde visitan la universidad, y ambos tuvieron un enemigo mayor a ellos, que intentó sabotear su estadía en esa universidad. Y recordando los episodios universitarios, el propio Jimmy pasaría las humillantes pruebas de la logia de Seymour, para ganarse el respeto de los demás, muy parecido a cuando Francis se enfrentó a los castigos de la secta de Paquita Cabeza. Pero a pesar de los beneficios, la inteligencia de Malcolm y Jimmy no los dejaba ser felices. Su vasto cerebro los condenaría a una vida llena de preocupaciones, rechazo por los seres de inferior intelecto, y una tendencia a cagarla constantemente con las mujeres. Así ambos decidirían ponerle fin a sus días como genios. Hay un episodio en donde Jimmy se cansa de ser el más inteligente, así que inventó el secador de cerebros para reducir su poder cerebral. El nuevo Jimmy Simio era infinitamente superior a la versión antigua de Neutron, y le caía bien a todos. Malcolm no tendría a su disposición la misma tecnología que Jimbo, pero tenía de su lado a Reese. El todopoderoso Reese le compartió a su hermano el secreto para una vida feliz, apagar su cerebro. Con la nueva filosofía de las mentimentas, el nuevo Malcolm lograría obtener a la chica de sus sueños, y elevar su popularidad en el programa. En Malcolm el de en medio, hay un episodio donde Reese consigue empleo en un local de comida rápida, muy parecido a la hoy extinta Max Pankey. Incluso Richie, el patrón del negocio, es bastante parecido a Skid, el hombre de buena moral que dio su vida para la salvación de Max Pankey. Tanto Richie como Skid, ambos poseían la misma filosofía de trabajo duro, y sus políticas del negocio eran muy parecidas. Desafortunadamente, ambos tendrían la desgracia de contratar a las personas incorrectas. Oye, se supone que debes apretar los botones con dibujitos de comida. No es necesario, memoricé los precios y calculé el impuesto y el cambio en mi mente. Ok, oprime vaca para hamburguesa, patata para patatas, y no recuerdo qué es esto. ¿No sería más fácil con palabras en las teclas? Ah, un nombre de letras. ¡Ah, qué bien, señor maravilla! Te daré un consejo, no se lo restriegues a nadie. Y hasta aquí el video de hoy. Honestamente pensé que tendría que exagerar o forzar algunos puntos, pero sorprendentemente ambas series terminaron siendo más parecidas de lo que pensaba. Así que si disfrutaste del video, me apoyarías mucho dándole un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita, para que este canal no sea otra víctima más del algoritmo. Yo soy Nixtalgia, y nos vemos la próxima semana con otro video con alto contenido de cloruro de sodio. ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Gracias!